¿Cómo se va a cumplir un año y medio prácticamente de estar alejado de los escenarios, teniendo que adaptarme de una manera distinta al trabajo? Y por supuesto con todas las restricciones y cuidados que ha traído esto de la pandemia, sin poder viajar, hice algunos viajes entre medio, pero por supuesto que no fue lo mismo y hoy estamos con la frontera cerrada, así que esperamos que esto nos pueda dar un poco de tregua pronto y poder volver a ese reencuentro con la gente, con las actividades, con la música, con los shows. Aún no nos dejan, aquí ahora en el país nos permitieron avanzar en fase, y esto fue recién ayer, la próxima semana avanzan otras localidades también, pero hasta entonces no habíamos tenido oportunidad, aquí habían comunes que prácticamente llevaban 200 días, más o menos en cuarentena, eso es ya insoportable. ¿Cuánto tiempo en cuarentena ha guardado Américo y su familia? Uy, la verdad que hemos tenido todos los cuidados, yo solamente me he movido para temas de trabajo, hacia mi oficina y mi oficina, mi casa, porque además puedo, por un tema de permiso, porque tengo una empresa que además genera contenido de primera necesidad, entonces es la forma por la cual me podía mover, nada de saltarme la regla ni nada, así que apenas se pueda, apenas encontremos ese espacio, yo feliz vuelvo a la calle a cantar, así tal cual, será uno, un par de parlantes, un micrófono, vamos poniendo la música y vamos cantando y compartiendo con la gente, esa es la forma con la cual yo me inicié desde muy pequeño, no ha mejorado nada. ¿Siguen sin estar en los escenarios? Sí, nada, nada, no hemos tenido ningún tipo de permiso, de libertad, alguna forma, nada, solamente estos shows streaming, solamente los shows online, y otro tipo de actividad, yo estoy con un programa de televisión, estoy conduciendo un programa de televisión los días sábados y domingos, ahí afortunadamente es un espacio que me abrí yo mismo, ya que soy además el dueño del programa, y algunas otras actividades, por supuesto el contenido digital, y el pertenecer a una compañía como Sony me permite sostener todavía mis proyectos, de poder hacer presentaciones, de poder hacer lanzamientos, grabar videos y todo, justamente nos ha ayudado para estar vigente, nos ha ayudado también, económicamente debo decirte que no es la locura, pero sí ayuda, y de alguna manera uno también colabora con tu equipo, con la gente que trabaja con uno, mira que no ha sido fácil, no solamente para los artistas, sino que todo aquello que se desprende del espectáculo, la gente de este rubro lo ha pasado bastante. El fin de julio es una buena fecha. ¿De este año? De este año, para el próximo sencillo, y así en el mes de fin de septiembre, octubre, ya tener el disco completo, cosa que ya lo tenemos, ya tenemos ese disco, el sencillo nuevo también, solo te voy a decir que se llama Y Ya Me Voy, está espectacular, tremenda, tremendamente fiestero, y es una colaboración muy importante para mi carrera, voy a estar con otros dos artistas ahí acompañándome, así que espero cuando lo presente el Ecuador nuevamente nos reciba con mucho cariño. Los extraño, los quiero muchísimo, y por mientras esperamos ese reencuentro, los invito a este hermoso espectáculo que se llama Américo por Ellas Streaming. Escribí.